y en mi buena chicos y chicas bienvenidos de nuevo aquí estamos con hitman vale vamos a ver qué tal está el juego si realmente merece la pena pero os advierto también está totalmente gratuito en la story totalmente me había escuchado bien totalmente gratuito en la story hasta tiempo ilimitado no sé hasta cuándo y creo que la gente que se lo descargue lo tendrá gratuito lógicamente pero la gente que se lo descargue fuera del tiempo que ya habrán que habrán puesto no sé la fecha parece que no se sabe la fecha lo quitarán y la gente que quiera luego descargárselo no podrán descargarlo yo creo que han puesto porque como está trabajando en el hitman 2 quieren como lo diría más público a este modo de juego de hitman 1 para que la gente se enganche para que el día del lanzamiento del hitman 2 la gente lo esté esperando con muchas ganas así que yo no he jugado nunca pero lo digo nunca a ningún hitman así que te va a ser mi primera partida con hitman y espero si queréis que suba hitman en una serie de hitman de cada capítulo de cada de hasta el final dejadme en los comentarios y ya sabéis dale buen like vamos a darle al pulsar para empezar vamos a ver qué tal como ya he dicho en la primera partida así que no tengáis muchas esperanzas en mí de que me salga todo bien conectando conectando con los servidores hitman en serio tengo si lo acepto vamos vale si tiene que conectar y todo no ha podido conectarse desconectar vale juego sin online no tengo miedo gráficamente parece ser que se ve bien eso sí me han dicho mucha gente que lo ha jugado amigo que le han gustado y dice que gráficamente está muy bien el juego vamos a ver si realmente lo que dices que es supuestamente tú eres un asesino que te mandan a hacer un par de misiones bueno un par de misiones te dicen ver si mata a x y por el camino te encuentras a más gente no se tiene no tiene mala pinta la verdad ahora es como si fuera una máquina de un laboratorio vale por eso ya va a ser código en el cuello que han entrenado te han enseñado y toda tu vida se cesa ser un asesino vale solamente que es por el gobierno no es un asesino que tuvimos a la caña y te transforma en asesina no no te adiestran desde que las chiquitillos te incultan todo ese mundo así que vamos a ver conectarse no gracias pero luego de entrenamiento guía luego prólogo la prueba fina y accesorio vale entrenamiento guía no vamos vamos un poquito a poquito elimina utilizando cualquier método y lleva llevar disfraz cualquier disfraz vale eso yo creo que serán lo que hay que hacer básicamente centro de entrenamiento de agencia 1999 es decir hoy en día hace dos hace 18 años vale este supuestamente soy yo soy calvo muchas gracias para moverte y si para correr vale vale por favor sigue corriendo vale yo sigo corriendo venga lo que es la intro lo que es el entrenamiento impresionante verdad soy diana te llevaré a tus habitaciones parece que a alguien le gusta guardarse el que retos son nuestras herramientas además por lo que he oído tú también te guardas alguno no soy como tú pero si te lo estás preguntando perteneco al programa de enlace lo que te colaboran es estresamente en las pensiones cuando se tuvo enemigo vale pues ahí ahí entró yo no sea tu enemigo no garantiza a ti mismo estoy en estoy en ello con respecto a ti mismo que se siente tomando la vida desorden caos ¿Es por eso que te vayas aquí? ¿Por qué te dejaste testar? Tal vez no soy el único que está testado. Estamos aquí. El entrenamiento básico comienza a 0600 horas. Comenzará a las 6.00. Dejaré que te prepares. Vale. Lo que quiero ya es... Mene, a mí no me detengáis aquí dándome aguanta. ¿Estás segura de esto? Sí. No hay chances, Ms. Burnwood. Not here. I choose him. ¿May I inquire why? A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see a possibility where others see limitation. ¿Es no lo que a handler hace, señor? We'll see. Anyone can kill Ms. Burnwood. ¿He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Hmm. Vamos. Estamos viendo que... Una mal inicio en mucha historia. No está mal. Juego con historia. La verdad que me encanta. Que venire. Sion avanzada. Esta operación originalmente tomó lugar en Sidney. El target fue Calvin Ritter. Infamous cat burglar, también conocido como el Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate. All without arousing suspicions. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Suena. Suena. Buena suerte. Vale. Pues yo voy andando. Tal como... Nivel de insuos. Inftratación. No te permite subir a bordo por la ropa callaba. Cuélate la zona de... Cuélate en la zona de carga. Que está detrás de la valla y busca un disfraz. Vale Que está Detrás Vale Cuélate la zona de carga Que está detrás de la valla Abrí puerta No disponible Fajar puerta Usar Vale No puedo Saltar Supuestamente el coche Que tengo que Que robar Con el que me tendré que escapar Vale Ajá Zona de carga Sigilo Hmm Esa mecánica está en mi camino Seguirá y subduirlo Quietamente Vale Deja inconsciente Pulsa cuadrado Para dejar inconsciente A una persona Cuando estés detrás De ella Vale 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 Eh Disfrazarse Manté para disfrazarte Ah vale Hay que tener Lo que sí Lo que sí Usar ropa Lo que hay que hacer es esconderlo Eso es para empezar No puedo Ah que cabrones Sabran que hay un infiltrado Tío Lo voy a esconder aquí Ahora Venga Venga Vámonos Mover cuerpo Arrastrar cuerpo Amigo Ya sé dónde hay que llevarlo Chicos Vale 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 Tú Vente con la pierna No puedo correr con él No me jodas ¿Es serio? Ala Dulces sueños De acuerdo Pa 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 Va Si Levantar Sospesa Guardar y cargar El coche guarda Automáticamente Durante la partida Puedes cargar y guardar Manualmente En el menú Vale No me interesa Bueno Si me interesa Guarda partida Manual Automático Vale Pues listo Venga Continuamos El informe que lleva Debería Permitirte acceder A las Vale Detector La persona marcada Como amenaza Sospesarán de ti Asegúrate De que no te vea Ah vale Que pueden sospechar De mi Vale Pero si no me ve El hotel Suggestiona Que está En el bar Ari ¿Verdad? ¿Verdad? Iniciado ¿Verdad? 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 Romper cuello No No quiero romper el cuello Quiero su ropa, tío Por su instinto Si, testigo inconsciente Bla, 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 bla La hemos liado, que lo sepáis Debería romperle el cuello Vale Abrir A ver si está todavía ahí ¿No? Ah Que fuerte, lobo Vale, lanzar objetos Vale Puedo lanzar Esto me lo puedo llevar Para lanzar Vale Vale Así sospecharán menos de mí Ataque sigiloso No, sí, hombre Ataque sigiloso, dice Me temo que vas a necesitar un disfraz Mejor Vale Y así se cual Cierra la puerta A ver Lo siento, pija No, no, no Bueno, eso va a dejar un marc Una cosa buena que tenemos una inscripción Bien Bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Ah No No Vale Ah No A ver Y otra A ver Ah, guarda objetos. Joder, guarda objetos. Ah, pero según Intel, Ritter es otro enforcer que pide su propio equipo. Así que, despegue. Bienvenido. Y el otro, al final. ¿Qué? 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 El target se va a despegar por los dos puestos. El director de Ritter conoce a su tripulación. Pasa desapercibido o camuflado en el bar. En el bar. Vale. Está muy entretenido, tío. De pensar, de calentarse un poco la cabeza. Sí, 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 sí. De momento tiene pinta de que lo vaya a jugar en T2, ¿eh? Espera que... Espera y observa el objetivo. Me llegará a que haya venido. ¿Puedo ofrecerle una bebida? No, gracias. No, no antes de las seis. Mi esposa está muy insistente sobre esa regla. Mi simpatía. Así que, excelente tiempo. Solo tenía el computador en mi oficio. ¿Puedo? Sí, por favor. Lleguen el camino. Buena impresión. Si ganamos, puedes me arreglar una bebida. De todas formas, parece que Ritter está en un encuentro privado con un señor en blanco. Esto podría ser útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora es tu oportunidad. Usa tu pistola silencio o el cliente. Tu objetivo está bajado. Ahora vayas lentamente hacia un saludo. El carro rojo marca la posibilidad de desfiltración. Simplemente presa el botón en un minuto. Saludos, mariner. Finalizar misión. Ha completado el entrenamiento avanzado. Y añadido que es un buen trabajo. Supongo que es mi... No, 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 no. La verdad es que ha sido fácil. ¿Pase avanzado? No sé. No sé. ¿Cómo sabías? Te dije que él tenía talento. Suas stats son de la ciencia. Esas habilidades y reflexes. Solo pueden ser el resultado del entrenamiento previo. No sé. Si me hagas más distraigo, puede ser peligroso. Pensaba que era la razón, señor. Todos los agentes tienen puntos fracos, señora Burnwood. Pueden mantener las causas. Podemos mantenerla en el registro. Pero este Tal vez Sería mejor ajustarlo Dime una oportunidad Dime una oportunidad Yo tomo la responsabilidad Muy bien Es tu show Y luego sería la prueba final ¿Vale? Eso va a ser en el siguiente capítulo Lo vamos a dejar aquí, va a ser capítulos Como es el inicio Pero ya os aviso Voy a subir este juego De momento lo voy a subir De momento me ha gustado Me ha llamado la atención El sigilo, lo de mirar, lo de todo Me ha gustado la verdad Para ser el primer capítulo no es tan nada Espero que os guste Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo Déjame cualquier comentario abajo Que ya sabéis que siempre os contesto Y ya sabéis, no olvidéis De que lo tenéis totalmente gratuito En la Store ¿Vale? Hasta cierta fecha limitada Así que aprovechad y descargarlo Merece la pena Por lo menos que lo probéis Ya que es gratuito Hoy en día No dan un juego gratuito Y nada más solamente deciros también Que la gente nueva que venga al canal No olvidéis suscribiros Dejarle, darle a la campanilla de al lado Y así no os perderéis ningún vídeo De lo que vaya subiendo Ya sé que estoy subiendo pocos vídeos Pero es que no había juego De momento este juego Me está llamando mucho la atención Y nada más Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!